Estamos terminando esta segunda semana del Tiempo del Adviento y terminamos esta segunda semana con dos personajes en la primera lectura el profeta Elías y en el Evangelio Juan el Bautista Juan el Bautista y vamos a dar como pasitos, irnos adentrando en estos textos es interesante ver como el libro del Eclesiástico identifica a Elías como ese profeta del fuego dice así, surgió Elías un profeta como un fuego cuyas palabras eran horno encendido más adelante va a decir con el oráculo divino sujeto al cielo e hizo bajar tres veces fuego y más adelante va a seguir hablando de eso de como el profeta, siendo esa presencia de Dios sus palabras eran un fuego es el profeta, pudiéramos decir así, como del fuego del que consume y por supuesto, la interpretación que hace el Evangelio Mateo de Juan el Bautista que era Elías bien es interesante ver como la actitud, pudiéramos decirlo de esa manera la actitud del ser humano frente a la palabra de Dios la actitud del ser humano frente a la palabra de Dios Elías surge en un momento bien crucial del pueblo de Israel bueno, más o menos Israel andaba como pues toda su historia es entre luces y tinieblas al veces, perdón lo que voy a decir unas veces más sinvergüenzón otras veces menos sinvergüenzón pero más o menos era eso Israel entre luces y tinieblas pero surge Elías y frente a ese profeta grande por supuesto tan grande que es que no lo dejan morir dice que también un carro de fuego lo arrebató y dice te tienen reservado ¿para quién? para los últimos días es decir, ese profeta volverá en esa época Elías su palabra es ese fuego abrazador la palabra de Dios que puede consumir no solo consumió las entrañas del profeta sino también puede consumir ¿qué? al ser humano pero ¿cuál es la postura de ese ser humano frente a esa palabra de Elías? y uno la puede descubrir en el evangelio de Mateo dice vino Juan el Bautista ese ya era Elías pero ¿qué pasó? frente a esa palabra del profeta de Juan el Bautista dice ¿por qué dicen los esquivas que primero tiene que venir Elías? él les contestó Elías vendrá y lo renovará todo pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que lo trataron a su antojo ¿cuál fue la postura del pueblo frente a esa palabra de Dios a través de Juan el Bautista? pues no lo reconocieron ¿y por qué no se reconoce a Dios? tal vez porque a nosotros los seres humanos no a ustedes por supuesto ni los oyentes de la emisora por supuesto tal vez al ser humano lo consume otros fuegos en su corazón lo consume otros intereses en su corazón y a veces cuando uno lo consume en otros intereses otros deseos otras ansiedades ya se siente que eso es como como algo que va carcomiendo internamente va carcomiendo va carcomiendo y va tomando posesión y va tomando posesión y va tomando posesión y va tomando posesión y va consumiendo y va consumiendo así como el fuego va consumiendo esos intereses le van consumiendo a uno el corazón le van consumiendo el corazón al ser humano uno a veces ni se da cuenta y eso lo hace ver a uno que lo vuelve a uno que ciego y sordo para percibir que otras cosas distintas para percibir otras cosas distintas hago un paréntesis aquí y lo recordé el domingo pasado y lo recordé el lunes si no me falla la memoria es interesante ver como el evangelio de Mateo me presenta a Juan el Bautista con una misión particular ¿no? entonces Juan el Bautista que se veía que se vestía y comía ciertas cosas en fin y dice que la gente acudía confesaba sus pecados y se bautizaba y decía el texto de hace ocho días el domingo pasado decía que se acercaban unos fariseos y unos saduceos también a eso a bautizarse y entonces Juan el Bautista les pega una emparejada y les dice camada de víboras mejor dicho eso es ahí si como dice que entre el diablo y escoja más o menos el dicho camada de víboras ¿quién nos ha dicho que escaparais de ese fuego de ese castigo de ese juicio? desde su comprensión de Dios ellos pensaban que estaban haciendo bien ellos pensaban que estaban haciendo bien desde su comprensión desde su comprensión de Dios desde su relación con Dios ellos creían que estaban haciendo el bien y por eso el texto incluso dice hasta eso hay que purificarlo ¿para qué? para bueno y voy terminando con esto paréntesis ¿para qué? pues para que ustedes y yo y ellos por supuesto lo que está invitando el evangelio era asumir una imagen de Dios y esa imagen de Dios es el Dios de la misericordia el Dios de Jesucristo muy bien cierre ese gran paréntesis ¿por qué les digo esto? el evangelio nos presenta una propuesta de Dios para el ser humano una propuesta de Dios para el ser humano segundo les decía ¿y cuál es la actitud de ese ser humano frente a esa propuesta? y a veces el ser humano se deja enajenar el corazón a veces el ser humano deja que que se cultive y vaya creciendo en su corazón intereses distintos incluso a veces las comprensiones que tenemos de Dios incluso a veces las comprensiones que tenemos de Dios nos llevan a qué a una manera de ser y de actuar que incluso nos pueden qué enseguecer el corazón y no dejarnos ver qué la obra de Dios la obra de Dios y a veces esas comprensiones de Dios y a veces nuestros intereses y a veces todo eso llevan a una manera de ser y de obrar y esa manera de ser y de obrar lamentablemente a veces no está articulado con lo que quiere el Señor este tiempo del Adviento es el tiempo de la venida es el tiempo de prepararnos para esa venida del Señor cómo purificar el corazón de todo eso cómo purificar cómo pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a volver nuestro corazón para Él a que ustedes y yo seamos capaces de escuchar y de ver al Señor escuchar su palabra verlo y dejarnos a nosotros interpelar que nuestro corazón se deje interpelar y se deje tocar por ese Dios de Jesús ¿no? el Dios de la misericordia y desde ahí ¿qué? funcionemos y desde ahí obremos y desde ahí actuemos y les recordaba en ese paréntesis hablo de nuevo el paréntesis mire a veces nosotros los seres humanos incluso en el nombre de Dios hemos hecho muchas salvajadas vean nos hemos equivocado en la historia nos hemos equivocado en la historia en el nombre de Dios y no solo estoy diciendo de los católicos no, estoy diciendo de todo el mundo a todos hay a todos hay leña dicen por ahí ¿no? en el nombre de Dios hemos justificado muchas acciones muchas acciones que uno los va a mirar a la luz de la misericordia de Dios dejan mucho de crecer muchas dejan mucho de que hablar entonces es decirle Señor que dentro de mí yo solo le permita yo solo le permita a mi corazón que vaya guardando la misericordia el amor la justicia que ustedes y yo cada vez más vayamos descubriendo ese rostro misericordioso de Dios y descubriendo ese rostro misericordioso de Dios lo dejemos albergar en el corazón lo guardemos en el corazón y que esa misericordia de Dios a nosotros nos vuelva un corazón que sensible a descubrir a ese Dios que todos los días está llegando todos los días está viniendo en otras palabras que ustedes y yo seamos conscientes de que en Dios vivimos nos movemos y existimos y que estamos llamados a ser que sensibles a esa misericordia de Dios a esa misericordia de Dios y no obrar todo lo contrario el texto es muy duro hoy vino Juan de Gautista y no lo reconocieron e hicieron con él lo que quisieron que cosa tan dura que cosa tan dura y porque tan dura porque preciso los que los más religiosos los más religiosos de su época los que debían ser más sensibles son los que acabaron hasta con el nido del perrito es eso muy duro muy duro entonces no si funcionamos desde el Dios de la misericordia obremos en consecuencia y tengamos el corazón siempre abierto para descubrir recibir y vivir cada día la misericordia del Señor que ese sea el fuego que arda en nuestros corazones que ese sea la única llama que vaya consumiendo nuestras entrañas que esa sea la única fuerza que nos vaya animando a nosotros el corazón la misericordia y el amor de Dios lo demás es secundario gloria el Padre el Hijo y el Espíritu Santo como el Hijo el Hijo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Amén